Delicesa mezcla con mezcal y blueberries, este cóctel maravilloso que va muy bien. Vamos a usar mezcal, una bebida ancestral exquisita y vámonos. Y vámonos amigos, ¿qué hay que hacer? Pues como siempre, en nuestro vaso cóctel vamos a poner hielo. Suficiente hielo amigos, ahí arriba de la mitad más o menos. Ahí está, suficiente hielo. Seguido de que, tengo aquí un mezcal espadín. Es muy bueno, es una variante muy comercial, pero muy sabrosa. El espadín perfumado, con ese sabor a tierra, a horno de leña. El mezcal, una bebida prehispánica tradicional de Oaxaca, que se la recomiendo. Se toma sola, pero en esta ocasión vamos a mezclarla. Solo voy a utilizar una onza, no más chicos. Una onza de mezcalito. Aquí lo tengo, es un mezcal espadín. Y aquí tengo un concentrado de blueberries. Esto se machacó con azúcar y blueberries. Entonces aquí voy a echar solo un chorrito. Calcúlenle aproximadamente la mitad de la media onza. Y vamos a mezclar esto. Aquí tengo tantito aguamiel chicos, solo es poquito, no se vayan a pasar de esto, solo es también la onza. Una oncita de aguamiel ahí. Y vamos a mezclar. Ya tengo todo listo, primera tapa, segunda tapa, doy un golpeteo y vámonos. Exquisito cóctel con blueberries. Ya se me está antojando. Mezcal obviamente, en nuestra copita, muy bonita. Vamos a ver. Mezclar y blueberries chicos. Se antoja, claro que sí. Intenten así el cóctel chicos. Es mezcal y blueberries. Un preparadito que aquí tengo. Simplemente es blueberries, la frutilla natural con azúcar. Y miren el resultado. Aromático, blueberries y mezcal. Suscríbete a mi canal Mike Super Guzmán, regálame tu like y goza el mezcal.